Hola chicos de Primera y Primaria, este es su video del 25 al 29 de mayo. Es un repaso para que puedas lograr realizar tu ejercicio de evaluación. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Ok. ¿Qué es Internet? El nombre de Internet deriva de las palabras Interconnected Networks, que significa redes interconectadas. Internet es la unión de todas las redes y computadoras del mundo. Recuerda que te había dicho que cada dispositivo celular, iPad, computadora, que tuviera acceso a Internet, tiene una comunicación con cualquier otro aparato del mundo. ¿De acuerdo? Es un enlace global porque es de todo el mundo. Internet nos brinda varios servicios. Entre ellos, los dos más importantes son la World Wide Web y el correo electrónico. Los buscadores y los navegadores. Recuerda que podemos tener confusión en esta parte, pero vamos a aclararlo. ¿De acuerdo? Los navegadores son programas que te permiten entrar a diferentes lugares de Internet. Los navegadores más comunes y más usados son Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, que es el Internet que ocupamos desde Windows, Opera y Safari de Apple. Los buscadores son programas de Internet donde el usuario busca información sobre algo. Los tres más usados son Google, Altavista y Bing. Recuerda que Google es un buscador y Google Chrome es un navegador. ¿Qué es la interfaz de Internet? La interfaz es la conexión entre dos programas, sistemas o dispositivos, la cual permite el intercambio de información, ¿ok? Es decir, las páginas web, los enlaces, ¿de acuerdo? Una página web es un documento electrónico y se encuentra dentro de un sitio web, como por ejemplo la página de Árbol ABC en la que tú juegas, ¿de acuerdo? La interfaz es el lugar o instrumento que permite que una persona pueda comunicarse con la computadora. Por ejemplo, tu monitor, donde tú observas lo que pasa en la computadora, el mouse con el cual mueves el cursor y el teclado con el cual ingresas letras y números o funciones. Recuerda que cuando estés navegando en Internet, debes de seguir muchas medidas de seguridad. Algunas de ellas son las siguientes. Siempre debes de estar acompañado de un adulto. No olvides que siempre debe de haber una persona adulta que sea responsable de ti cuando navegues en Internet. Nunca debes dar datos personales. Ni subir fotos, ni mandar fotos, ni decirles tu nombre, tu edad, tu colegio, ningún dato personal en nombre de tus padres, ¿ok? Ni tu dirección. Tampoco debes de entrar a páginas que no estén permitidas por tus padres o profesores. Recuerda que en Internet podemos encontrar información de muchas cosas, pero también hay información falsa que no es real y puede hacer daño a los niños, ¿de acuerdo? Y por último, nunca descargues archivos sin autorización, ya que estos archivos podrían tener virus y dañar tu computadora. Ahora, ¿recuerdas cuál era el escritorio de Windows? Ok, este es un escritorio de Windows, ¿de acuerdo? Y recordamos que tenían varias partes. La más importante, el papel tapiz. Bueno, las tres son importantes, sin embargo, este papel tapiz es el fondo que muestra nuestra computadora. Y si es la primera imagen que tú observas al prender tu computadora, debe de ser una imagen que te brinde paz o te dé felicidad, ¿de acuerdo? También tenemos los íconos, que son todas las imágenes pequeñitas que tenemos de este lado y son enlaces a programas, carpetas o archivos de nuestra computadora. Y por último, tenemos la barra de tareas, que recuerda que es toda esta línea de aquí abajo, la cual dentro de la barra de tareas nos muestra el botón inicio, los íconos de archivos ejecutados o de archivos ejecutables o abiertos y el área de notificación, que es donde nos da diferentes notificaciones, obviamente, de nuestra computadora. En este caso, por ejemplo, nuestro enlace a internet, nuestro volumen, la fecha y la hora. Ok, chicos, con esta información tú puedes resolver tu ejercicio de evaluación y para entregarlo tienes que seguir estos pasos. El paso número uno es sacar foto o escanear ambas páginas de tu ejercicio. Recuerda escribir tu nombre en esos ejercicios de evaluación en la parte de hasta arriba, no lo olvides, ¿de acuerdo? Ok, el paso número dos es que abras un nuevo documento de Word e insertes ambas imágenes. No olvides guardar el archivo con tu nombre. Por último, adjunte ese archivo de Word a evidencia en plataforma. No se va a recibir ningún ejercicio de evaluación por medio de correo electrónico, debe ser en la evidencia de plataforma. Y este ejercicio de evaluación tiene una fecha límite de este viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde. Si lo tratas de subir después de las 3, ya no te va a admitir la plataforma que lo subas. La fecha límite es el viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde. Y es el único medio por el cual se va a recibir los ejercicios de evaluación. Ok chicos, ahora con este video ya puedes realizar tus ejercicios de evaluación. Ya sabes cómo debes de hacer tu entrega y ya sabes que el viernes 29 a las 3 de la tarde es el último día para que suban esos ejercicios. Cuídate mucho. Bye bye.